Si me matan a balazos, quiero morir con valor Aunque mi cuerpo quede hecho pedazos, pero contestándome conformo yo Si muriera por no ser sincero, ni me entierren por favor Pero si muero porque defiendo lo que es mío y tengo, háganme un favor Que recumbra en el pueblo el alumbre hasta que derrumbe al quien me mató En la vida hice cosas dañinas, también cosas finas todo me tocó Pero siempre tomo con vergüenza, por eso conciencia nunca sufro yo Y que me acompañe la banda hasta llegar al campeón Sería como mi última paranda con toda mi raza que me acompañó Que mis hermanos del alma me lloren al ver morir Pero quiero que truenen sus almas y con sus descargas despidan de mí Ay, les dejo unos hijos queridos que llevo conmigo en el corazón Y a mi padre le pido de cargo que nos guarde algo en su corazón Y como ya se lo repetí, quiero ver morir a quien se animó Oh, 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 oh Gracias por ver el video.